hola a todos qué tal espero que muy bien bueno pues en el vídeo de hoy os traigo un unboxing que es enseñaros una serie de productos que me han llegado con las que próximamente haré un tutorial que yo creo que os va a gustar a mí por lo menos desde que lo descubrí me encanta y es para estas navidades es un tutorial súper facilito no tiene nada de complicado y aquí pues me han venido los materiales con los que voy a hacer ese ese tutorial y bueno tengo que deciros que aunque las que me sigáis por instagram y por facebook ya lo habéis visto os estará saliendo si he logrado ponerlo para todo el vídeo mi nuevo logo diseñado por vanessa de o my cross y ahora bueno yo os estaré dejando todos los datos en la caja de información es una diseñadora para mí fantástica y primero antes que diseñadora es gran persona es súper importante luego es la mejor diseñadora pero primero es gran persona y bueno pues aprovecho para poneros también en la caja de descripción os lo voy a poner a partir de ahora en todas las cajas de descripción su dirección para que contacte con ella pues si necesitáis personalizar algún pues tenéis una ilustración de punto o sea una ilustración que la queréis convertir en punto de cruz o queréis alguno de sus diseños tiene página en y bueno yo os dejo todo en la caja de descripción y para cualquier cosa que necesitéis diseñar algo que se os ocurra ahí la tenéis a ella que lee el pensamiento tener cuidadito porque os lee el pensamiento vale venga os dejo con el vídeo y bueno la página en concreto donde me ha llegado se llama bibi crack os dejaré el enlace en la página en la caja de descripción con los enlaces a los productos que yo he comprado pero ya os digo que hay de todo lo que yo sí que os diría es que si vais a comprar en esta página el precio está muy bien pero tener cuidado con las cantidad las cajas que vienen de avalorios y de pues cierres y tal de broches son bastante grandes están muy bien de precio para todo lo que traen si lo comparáis con otras tiendas hacéis por ejemplo aquí viene imagínate en una caja 400 si hacéis la la regla de tres de lo que os costaría en 20 o 30 salen muy bien de precio pero yo repartiría al no ser que alguna de vosotras se dedique a vender o hacer cosas de estas a destajo entonces os sale muy bien vale no venían en esta cajita esta cajita es de una agenda que yo me he comprado que otro día si queréis os enseñaré pero venían en un sobre acolchado muy bien protegidas la verdad genial todo venían dos bol dos sobres acolchados vale pasa que ya los he tirado y bueno os voy a enseñar mirad lo tengo aquí todo mirad empezamos esperad me voy a traer unas tijeras porque tiene algo que cortar si oís unos ruiditos de fondo es mi perro rolo que está con un muñeco de estos de goma y está aquí a mis pies comiéndoselo mirar estos son anillas anillas normales y corrientes pero mirar qué cantidad de colores diferentes seis colores no bueno yo creo que alguna que está ahí está yo creo que es la misma pues cinco colores diferentes veis y viene todo empaquetado en cajitas que es que está genial porque pides en otros sitios te lo traen en bolsas y luego tienes que comprarte aparte en las cajitas pero aquí ya te viene en su cajita y aquí lo dejas lo único que quitarle el plástico protector este que trae alrededor espero no cortarme este se lo quito con vosotras y el resto el resto no y bueno a ver bueno lo quito y ahora sigo vale voy a quitar el plástico y como veis se abren individualmente esta es como un brillo plateado os pondré los enlaces en la caja de información este es como así un bronce doradas este es también un plata pero como un plata así de acero viejo así plata como envejecida y este es igual que este este es es a no no es diferente el otro es como más tirando a dorado y este es como más tirando a rosado son diferentes los seis colores este es otro plata sin tanto brillo como ese tipo acero y bueno pues yo creo que está muy vale bueno posible el papelita por el papelito que venía dentro y bueno lo único que os puedo decir vale es que las anillas miden 6 milímetros pero es que aquí no me viene justo el precio ni nada y tengo que mirarlo en el móvil bueno es un lío bueno os lo estaré poniendo por pantalla vale viene una caja y las anillas son de 6 milímetros estas vale bueno otra cosita pues mirar otra cosita que he comprado y mirar cómo viene viene en su cajita y dentro de otra bolsita de otra bolsita veis cómo viene todo esto viene a ver quitar que tengo que quitar el cartoncito este vale y en otra cajita y dentro en una bolsita o sea más protección imposible estos son unas arandelas que se usarán para muchísimas cosas me imagino que habrá gente que dependiente y tal pero yo las quiero pues para el tutorial veis esto es como una arandela que tiene este sistema de cierre que se mete dentro y esto vale para pendiente que con todas las que tengo alguna la puedo usar para hacerme algún pendiente pero en principio luego os enseñaré el tutorial lo siguiente bueno pues mirar son unos adornitos de navidad que esto si viene con bolsita aquí se la voy a quitar mirar mirar ya le he quitado veis todo con su bolsita que cuando acabemos estas cosas pues mirar nos quedan cajitas pues para guardar enhebradores agujas y nos vienen estos adornitos de navidad que me encantan mirar mirar qué chulos voy a ir poniendo por aquí no me acuerdo cuántos modelos había pero bueno de momento llevamos estos tres otra botita diferente que yo no sé si son todos diferentes un bastón ticito de estos que es con lo que voy a hacer el tutorial estos estos adornitos si voy me sobran un montón pues una luna un papá noel los veis aquí todos juntos voy a acercaros así ahí están todos los adornitos que que traen vale bueno pues esto es lo que voy a usar lo voy a dejar hacia un lado para tutorial luego pedí también estos otros que estos no vienen en caja vienen así en una bolsa porque pensaba que el tamaño era más pequeño pero son muy grandes para lo que yo quiero bueno entonces estos los voy a usar para colgarlos del árbol le pondré una arandelita y un hilito que tengo en dorado y los voy a usar de adornitos para el árbol y vienen dos dos gorritos un regalo viene un papá noel viene un papá noel vamos todo relacionado con la navidad y ya no viene ninguno más no esos son todos los uno dos si estos ya los he sacado todos vale bueno pues son uno dos tres cuatro y cinco cinco modelos diferentes que vienen de dos en dos vale que podéis ver aquí os los enseño también un poquito más cerca vale ahí para que los veáis y lo último que me queda que es esta caja de perlitas son pequeñitas son de mirar 15 colores y son de 4 milímetros aquí no sé si lo pone si mirar de 4 milímetros no lo que no pone es la cantidad una cosa así vamos es una barbaridad pesa lo suyo vale le voy a quitar el plastiquito que viene alrededor ya os digo que lo trae muy bien envuelto esta página no hay forma de que esto se vuelque y bueno pues tan cómodo como en su cajita a ver paloma que la lías y aquí tenéis todas las perlitas son preciosas las iba a coger un las hay más grandes eh pero estas las quería como de de complemento de poner alrededor entonces no me importa porque digo bueno como quiero hacer para mi madre bueno y para regalar busca tijeras y cositas así he visto también para sujetar como un collar para sujetar la mascarilla que quedan muy bonitos pues digo bueno me cojo una una caja entera que la voy a dar uso y si no pues para hacer pulseritas a mis hijas estos le encanta le encanta para para un montón de cosas y así emperlado me gusta muchísimo y es que justo en las más grandes no venía ni roja ni verde no venía ni roja ni verde y yo como para navidad quería roja y quería verde pues en la chiquitita sí que venía y digo bueno pues me cojo esta que también viene el doradito y ya otra vez me cojo más grandes vale y estaros pendientes porque voy a hacer un tutorial que yo creo que para estas navidades nos va a venir muy bien vamos a mí por lo menos siempre me gusta bastante y estaros pendientes que nos vemos en el próximo vídeo akuna matata vivi deja vivir y estaros pendientes